Mami me dijeron que te gusta el guayeteo, el que te perrea tiene que pasar el lebo, porque tu te viste asi como se te marca el panty y se que es un G-Stream bebe, mamita tu te exageras. Aquí directamente de San Isidro en Puerto Rico, muchas gracias a Kenny y a su mamá que nos invitaron para acá. Sabes que todos los meses hacemos esto, visitamos una escuela, un hospital, una cárcel, lo que sea, pero siempre buscamos pegar a los mamás del pueblo y en esta ocasión fue Kenny. Mami me dijeron que la discoteca hay tanta, que estan disfrutando de su solteria. Yo quiero darle pam pam, ya está todo cubierto y vamos para encima, que la discoteca hay tanta. Mami me dijeron que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta. Mami me dijeron que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta, que la discoteca hay tanta. Gracias a toda la gente linda de aquí de San Isidro por recibirnos, esto queda brutal. Kenny Valga, el MVP, Rafa Pabón y Huatuzzi, los más dureros.